¡Vente el mes! ¡Arriba! ¡Que se busque su solidad! ¡No le cuéles! ¡No le cuéles! ¡Buena! ¡Una música! ¡No le cuéles! Si con la tilla se nos viva con el agua con el flujo de parada ¡Ole! ¡Ole! ¡Uuuh! ¡No te cuéles! ¡Necemos! ¡No te cuéles! ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Adiós! ¡Eso! ¡No le cuéles! ¡Ha que se suelde! ¡Dá un poquito y más! ¡Fácil! 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 ¡Conserva! ¡A ver! ¡Abre la izquierda! ¡Jose! 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 ¡Checa! ¡Fácil! 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 Eh, eso sí te sale! Bueno, vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Pone de más! ¡Fú! ¡Todo el pal Nega! ¡Fú salón! Un, dos, tres, dos vea! ¡Eh, eh, eh! Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, vamos, bien, muy bien, muy bien, se lo tiene, se lo tiene, observa, va, un cuadro, un cuadro, la guitarra y salga a pie, no te lo metes mi barra, no te lo metes mi barra, vale, va, levante la pantorrilla en sus piernas pantorritas, corredor, me reforzando, 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 me refor